En mi afán por innovar, estaba solito en casa, tocando con unas cajas, un candombe de Uruguay. Luego me encontré un fuentón y lo llené hasta el borde de agua, pa' imitar la correntada, la del río Paraná. Pero no me convencía, nada de lo que probaba, nada me representaba, ni mostraba como soy. Y fue por primera vez, que se me ocurrió una idea, en la cumbia charanguera, que, que, que. Que llegó para quedar, ven y baila, la cumbia charanguera, que me encanta gozar, la noche entera, a este ritmo. Seguilo como quieras, batiendo palmas, moviendo las caderas, y de bailar no se deja, hasta que acabe la fiesta. Ven y baila, la cumbia charanguera, que me encanta gozar, la noche entera, a este ritmo. Seguilo como quieras, batiendo palmas, moviendo las caderas, y de bailar no se deja, hasta que acabe la fiesta. La bailan los pibes en las esquinas, pisando las flores de las vecinas. La bailan los chicos, alborotados, en el jardín, los tres reyes magos, y los más viejos, bien apretados, allá en el centro de jubilados. Ven y baila, la cumbia charanguera, que me encanta gozar, la noche entera, a este ritmo. Seguilo como quieras, batiendo palmas, moviendo las caderas, y de bailar no se deja, hasta que acabe la fiesta. Ven y baila, la cumbia charanguera, que me encanta gozar, la noche entera, a este ritmo. Seguilo como quieras, batiendo palmas, moviendo las caderas, y de bailar no se deja, hasta que acabe la fiesta. Ven y baila, la cumbia charanguera, que me encanta gozar, la noche entera, a este ritmo. Seguilo como quieras, batiendo palmas, moviendo las caderas Ven y baila, la cumbia charanguera Ven y canta, goza, la noche entera A este ritmo Seguilo como quieras, batiendo palmas, moviendo las caderas Y de bailar no se deja, hasta que acabe la fiesta